Veracruz ya cambió. Veracruz se transforma en una economía más competitiva y justa para todos. Nos transformamos a través del desarrollo de nuestro mercado interno, con 3,253 micro, pequeñas y medianas empresas, así como artesanos apoyados, con un incremento del 78% de las ventas de la tienda hecho en Veracruz y un 51% del total nacional de registros de marca ante el INPE en el convenio con entidades federativas. Nos transformamos siendo más competitivos, con más de 26 mil personas capacitadas, con un avance de 11 lugares en materia de mejora regulatoria, que nos permite ocupar el día de hoy el séptimo lugar nacional y con el desarrollo del Congreso de Energía, que cada vez cuenta con más prestigio. Nos transformamos fortaleciendo nuestro comercio exterior, nuestras 164 empresas capacitadas, de las cuales 34 que se incorporaron este año, incrementaron sus ventas en más de mil millones de pesos adicionales, exportando a 12 países. Nos transformamos fomentando y atrayendo más inversiones. Estamos listos para que los polos de desarrollo del bienestar del Istmo de Tehuantepec detonen un cambio estructural en el sur de nuestro estado y damos seguimiento a la inversión de más de 130 mil millones de pesos a través de la Comisión de Fomento de Inversión. Además, tenemos la cartera de 863 millones de dólares en prospectos de inversión. Cada día más empresarios, emprendedores, artesanos, confían y se suben al tren de desarrollo de la transformación. Con más inversión, transformamos a Veracruz. Cumplimos con orgullo.